Si las encuestas no fallan estrepitosamente, el próximo domingo Andalucía se divorciará del PSOE después de 30 años de matrimonio y se irá con otro. Un cambio muy importante. El primer cambio, desde luego, va a tener importancia sociológica muy notable. Habida cuenta del peso que tiene la Junta de Andalucía en toda la vida institucional, administrativa, económica, social... La sustitución de unos por otros puede tener, en cierto sentido, un carácter de movimiento telúrico. Pero nos resulta muy difícil adivinar su alcance. Y además, resulta muy chocante lo poco que se sabe de las intenciones de los más que posibles nuevos gobernantes desde el punto de vista programático. Es verdad que las campañas electorales han quedado desacreditadas como tiempo informativo. Los gobernantes hacen luego lo que les da la gana. Pero un poco de respeto a los futuros votantes hubiera venido bien, dando algunos detalles sobre lo que se quiere hacer. Mario Narajoy, que ha separado hace tiempo los hechos de los dichos, se limitó a una vaguedad. Vamos a cambiar de rumbo. No dijo cuál era el nuevo rumbo ni a dónde se iba. Y Javier Arenas, que siempre ha sido mucho más táctico que estratégico, dijo cosas del calibre de que el ladrillo es muy importante, el turismo también, haciendo pensar que por ahí, por el ladrillo y por el turismo, se intenta jugar una baza fuerte. Ha hablado de Andalucía como una tierra en la que se vive excelentemente bien, como quien estuviera proponiendo que Andalucía fuera un modo de gran resort de vacaciones para el mundo. No será muy difícil que el ladrillo, aunque efectivamente haya que utilizarlo, pueda llegar a tener el carácter de locomotora que en el pasado tiempo tuvo. Pero por el momento esa es una pista que Javier Arenas ha dado, pero no ha dado muchas más. Es más, lo que nos ha impresionado mucho es la frase en la que dice que le da mucha risa cuando le hablan de economía sostenible. Como queriendo decir, lo que importa es hoy, mañana será otro día, salga el sol por antequera. Si hay un país que hubiera debido escarmentar de lo no sostenible es España, que hizo unas apuestas de desarrollo que quedaron verdaderamente ridiculizadas y que se desmoronaron porque precisamente no eran sostenibles. Produce un poquito de escalofrío que el más que posible nuevo presidente de la Junta diga que se ríe del todo de los que hablan de sostenibilidad como si eso fuera hablar de vaguedades, como si eso fuera hablar de algo abstracto, como si lo sostenible no tuviera sentido, sino sólo tuviera sentido el presente. En fin, esta risa de arena se convierte en una gran inquietud en unos días en los que estamos ahora esperando que cambie completamente el destino político de Andalucía. Andalucía es una tierra muy importante, no solamente por su tamaño, por el número de habitantes, sino también por su peso político. Recordemos que Andalucía fue, en cierto sentido, la que alumbró el estado de las autonomías al negarse a aceptar de forma subordinada su condición de segunda frente a las comunidades histónicas, ¿qué va a ocurrir con Andalucía? ¿Qué va a ocurrir con cosas como, por ejemplo, el PER? Pues el PER que ha sido durante años denostado como la prueba absoluta y refutable del clientelismo en Andalucía, ahora resulta que nos han dicho que no, que en principio se va a mantener. Sorpresa. Desde el punto de vista de la ciencia, Andalucía ha hecho cosas muy punteras desde el punto de vista científico y en biomedicina, no hay grandes novedades, no hay muchas cosas que sepamos de las intenciones del Partido Popular en esa materia, pero sobre todo, como digo, lo que no se inquieta es que le dé mucha risa a Arenas que le hablen de economía sostenible. En fin, Arenas es muy simpático, pero en este caso su risa no nos hace ninguna gracia. ¿Qué va a ocurrir con Andalucía?